Nos trasladamos hasta Casa Conejo, en Ñuñoa, donde conoceremos en detalle los múltiples proyectos en los cuales Pablo trabaja en la actualidad. Hace un rato conversábamos en el Cabo Policán sobre la experiencia del vivo con Chancho en Piedra. También pensaba con 31 Minutos donde eres el director musical. Hablemos un poco de eso, cómo ha sido esa experiencia. La primera vez que tocamos en vivo con 32 Minutos fue en noviembre del 2011 y fue un concierto con Jorge González en el GAM. Nos formamos ahí como banda recién y después vino lo de Lollapalooza en el 2012 que ahí quedó la embarrada. Claro, decidieron un poco como... Decidimos como ya meternos a tocar en esto. Establecerse como una banda. Hacer el concierto teatral. Es una responsabilidad gigante porque hay que adaptarse al guión. Es como hacer el programa de televisión, pero en vivo y tocando los temas entre medio que van enlazando parte del guión. Y ese guión es una obra de teatro, entonces como obra de teatro también hay que musicalizarla. Y hay que o no meterle música, depende de lo que se requiera. Claro, la responsabilidad es el director, o sea, no puede pasar nada, no puede haber ni una falla, tiene que estar todo impecable. Y también adopto una forma de trabajar. Yo trabajo un micrófono con el cual canto y tengo otro micrófono de director que tenga una comunicación interna con todo. Entonces, es divertido porque tú estás a la obra andando y tú estás hablando, tenés que ir ya, baja acá, ¿por qué no? Sobre esto, sobre esto, sobre esto. Entonces, esa como misión que tengo como director musical, es bien estresante por un lado, pero también gratificante cuando uno ve los frutos. Pablo, y a propósito de teatro, hablemos de condicional esta obra que hizo la dramaturgia Álvaro Díaz, con Elvira López también. Elvira, le dije hola ahora, la Alvirita López, que es una gran amiga y que la quiero mucho, que también ha hecho discos y tuve la oportunidad de producir unas músicas. Sí, porque es música ella también. Y la Alvira me llama y me dice, oye, ¿querías hacer la música del musical? Le dije, guau, vamos. Hay una tradición de musicales en Chile importantes, desde La Pérgola a Las Flores. Ah, sí, sí. La Negra Ester. La Negra Ester y muchas más. Entonces, hacer un musical original que reflejara quizás alguna realidad de Chile, porque ese era el tema. Entonces, Álvaro escribió condicional, compuse la música, compusimos como muchas canciones, no me acuerdo, pero quizás más de 15. Un elenco increíble, puros jóvenes, talentos de estudiantes de teatro, de cuarto año de la universidad. Tuvimos tres meses en cartelera, nos fue súper bien, fue increíble, lo pasamos súper bien, fue una buena experiencia. El teatro me encanta más que cualquier otra arte, creo yo, como escénica, porque creo que te atrapa. Hay solo un alma y nada más que me ayuda a respirar. Pablo, bueno, ya. ¿Y el cine? Sí, he trabajado en cuatro películas. Me gusta mucho trabajar para el cine también. Yo creo, sin ser músico, que es como que tenés que mirar la escena y imaginarte qué música vendría en esa escena. Ahí está la creación. Ahí está la creación. Y choro igual, como lo contrario del videoclip. También hay la capacidad de decir, quizás esto no merece música. O sea, quizás la mejor música que tiene es el folly o el micrófono que está ahí captando el ambiente. ¿Cómo ves tú como el desarrollo musical del cine chileno? Es decir, la música en el cine chileno. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo estoy viendo? Buena pregunta. Sí, lo estoy viendo. Buena pregunta. Porque hay muchas formas de hacer música para una película. Puede ser un score que es con una orquesta entera. Puede cortar un fabricante de canciones para que te haga una banda sonora para la película. O un tema central. O un tema central. Y después hay que ocupar un productor musical y que te haga un soundtrack más con canciones ya hechas. Falta estructurar más y proteger más la importancia de la música en un largometraje. Creo que eso creo que ni siquiera los propios directores lo tienen muy en cargo. Creo que falta tener una visión más amplia del presupuesto o el porcentaje para la música en una película. Creo que es una parte demasiado importante, tanto como la fotografía, la misma actuación, el guión. Oye, Pablo, ¿y algún director en especial que te gustaría trabajar? Me gusta mucho el trabajo de Lely. Y ahora la última película, la revisión de su película, Gloria, encuentro que está muy buena. Me gusta mucho Andrés Guth también. Creo que sería un honor trabajar con esas personas. Con Camilo Salinas, tu partner, tu socio de Sour Times, en Sour Times. En Sour Times. Junto con Martín Benavides. Yo ahora entro a un cuarto integrante que es el DJ Pérez, Daniel Pérez. ¿Ya? Somos cuatro. Y ustedes hacen, yo no sé si me equivoco, una especie como de cumbia medio psicodélica o no sé si. Sí, es que es una, es una, un formato, no es que en una banda, o sea, es una banda en realidad. Pero es bien electrónico. Claro. Pero también con un instrumento en vivo y cantamos. Y es cumbia psicodélica, pero también latin beats y también tocamos algunas músicas y melodías. Por ejemplo, estábamos tocando unas piezas de Nio Morricone y las electrificamos. Entonces, es un experimento. No, 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 no. Es como una cosa más experimental. Pero bien latino, porque también hay una parte de la música como europea que está metida con lo latino. También hay unas partes bien daft que son más, que vienen de Jamaica. Ver un concierto de Sour también puede ser como que estar, aunque esté en invierno, esté nevando, esté como en un mini verano. Y otro que no sé si surge de un experimento, porque es como más banda formada, es esta super banda, los pillanes. No, digo super banda, porque están... ¡Ah, super banda! Pillanes es un proyecto súper bonito porque nace de los viajes... Nosotros con los Durán, los y la vaca y los Durán nos conocíamos de acá. Obvio, porque nos conocíamos por Chancho en Fieri, los Bunker, nos tomamos miles de festivales. Y pasó que yo me empecé a quedar después de la gira un par de semanas más en México, en la casa del Mauri, y compartimos mucho más, empezamos a tocar, porque no hacíamos un grupo, hagamos un grupo, y se iba a bajar, bla, 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 bla. Y entró el Francis, y dijo, oye, metemos el fe, lo que tengo que bajar. Bueno, ya, ahora qué es, va a ser muy raro, ¿no? Pero va a estar bueno, ya. Entonces lo hicimos, nos faltaba el baterista, y en una de las últimas giras, antes del proyecto, que fuera Realidad de Pillanes, le dijimos al Pedro, el Pedro, hijo, ya, vamos. Y en dos semanas era un disco. ¿Y cómo? Yo me pregunto, ¿llegaban con canciones, se ponían de acuerdo ahí? No, le pusimos de acuerdo. ¿O ahí mismo? ¿Qué sonoridad te gustaría que tuviera? O sea, ya lo habían hablado. Sí, esa pregunta está buena, porque igual le hicimos unas reuniones en mi casa, escuchando, a menos qué, por dónde nos podíamos ir. Sí, claro. Y llegamos a Valparaíso y empezamos a trabajar a base de llameo, ¿cachavita? Hacíamos jams, y empezamos a sacar ideas que quedaban mejor. Entonces hicimos algunas composiciones con guitarras acústicas, realmente un focateo.